Los Toros del Este recibieron la integración en los campos de entrenamientos del lanzador Domingo Germán, quien vestirá por segunda ocasión en su carrera el uniforme romanense. Germán, drafteado por los Toros en el sorteo del 2014, se estuvo preparando en la Academia de los New York Yankees antes de reportarse a los campeones nacionales y del Caribe. Derecho saltó al estrellato en la temporada del 2019 con los molos del Brahms, con quienes tuvo marca de 18 y 4, con 4.03 de efectividad y 153 ponches en 143 entradas y un Wix de 1.15. Pa' que te interes con Raquel Infante.